Hola amigos, soy Maite, aquí estoy acompañándoles, les traigo la mejor energía como siempre. Ustedes saben que a través de esta pantalla yo siempre les transmito a ustedes lo mejor de mí, lo mejor de la línea de la vida. Por eso hoy yo les traigo una palabra que es súper importante y fundamental, porque todos en la vida de alguna forma tenemos que regirnos por una palabra clave, una palabra que nos lleva hasta determinado punto a tenerla en cuenta para saber qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestro entorno y qué es lo que debemos hacer en nuestra vida. Así que vamos con los de Aries. Para la gente de Aries, a ver, para los arianos es importante que tengan muy en cuenta la palabra karma. ¿Qué quiere decir esto? La palabra karma de alguna forma muchas veces les tenemos miedo, le tenemos terror y resulta que esta palabra nos lleva a un punto que si lo analizamos desde otra perspectiva va a ser algo totalmente positivo. El karma, a veces nos preocupamos lo que hice, lo que no hice, eso me está afectando hoy cero. Hay que olvidarse de esa palabra. Mírenla como algo positivo, mírenla como algo bueno y estoy seguro que las cosas van a evolucionar muchísimo mejor para cada uno de ustedes. Para la gente de Tauro, presente. ¿Qué quiere decir esto, Tauro? Esto está completamente claro. Tú no te puedes quedar con todos los sentimientos negativos del pasado. Siente que te fueron infiel, olvídalo. Siente que alguien te ofendió, olvídalo. Siente que alguien te trató mal, olvídalo. El presente se quedó allá, al pasado pisado, como dicen por ahí, y hoy en día tienes que preocuparte por tu presente para que puedas construir un mejor futuro. Vamos con la gente de Géminis. Los geminianos, sentir. A ver, ustedes a veces hacen las cosas por hacerlas, pero no están sintiendo lo que realmente están haciendo. El sentir es ponerle pasión, es ponerle amor a cada proyecto, a cada situación que tú quieres emprender en la vida. Así que esta semana hay que sentir, geminianos. Para la gente de cáncer, para los de cáncer, compasión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes están un poquito rebeldes, están como bravos contra el mundo, están como bravos con una cantidad de personas que sienten que le han afectado, digamos, sus sentimientos, su parte emocional. Está bien que de alguna forma tenemos que afectarnos, pero la palabra compasión también quiere decir que muchas personas cercanas a ti que te han afectado también han pasado por situaciones difíciles. Tal vez no es la forma más adecuada de actuar, pero cometieron un error y debemos tener la capacidad de poder perdonar a esas personas. Vamos con la gente de Leo. Leo, éxito. ¿Qué quiere decir esto? Tú últimamente estás programando tu éxito, tus proyectos, todos tus objetivos, pero no le estás poniendo como el enfoque, como la atención que realmente necesita. Éxito es la palabra clave para ti. Éxito es lo que tú debes trabajar todos los días para tener en cuenta que los objetivos se luchan, se trabajan y se deben llevar con mucho esfuerzo. Vamos con la gente de Virgo. Para los de Virgo, Virgo, hay señales. ¿Qué quiere decir esto? Últimamente tú estás aportando un crecimiento espiritual en tu vida y eso está bien, es un cambio muy bueno porque te va a traer prosperidad, pero ¿qué sucede con la palabra señales? Has tenido señales a nivel espiritual que te han llevado a que de alguna forma tú hagas las cosas como las tienes que hacer, pero no estás abriendo tus sentidos, sino te estás enfocando en recibir esas señales como debe ser. Así que muy pendiente de eso, Virgo, para que abras tu corazón. Para la gente de Libra. Libra, habla de energía. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este caso? Limpiar todas tus energías. ¿Cómo lo debes hacer? Transformando los pensamientos negativos en positivos, en llenarte de amor. Si esa persona a nivel sentimental te afectó, tranquila, no te preocupes. Esa es la conciencia de esa persona. Esa fue la persona la que cometió el error. Tú actuaste de forma correcta, entonces no te preocupes por nada. Recuérdalo, limpia tu energía y limpia tus sentimientos. Para los de Scorpio. Los de Scorpio habla más que todo de la parte de los chakras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros de alguna forma el tiempo va pasando, nos vamos recargando de energía negativa. Así como nosotros nos preocupamos por limpiar nuestra casa, por limpiarnos nosotros, arreglarnos a la peluquería. De esta misma forma lo debemos hacer con nuestros sentimientos y con toda nuestra parte energética para que nuestro entorno esté mejor y esté mucho más equilibrado. Así que ya sabe, todos los de Scorpio, a limpiar los chakras desde este mismo momento. Para los de Sagitario, integridad. Bueno, yo creo que esto es una palabra que ustedes siempre ponen en clave porque este es un signo que se caracteriza precisamente por su integridad como persona, por su integridad como ser humano, incluso hasta con su familia y todo el entorno en que se desenvuelve. Bien, miren que están conectados con esta palabra, sigan conectándose y me encanta la integridad que manejan todos los Sagitarianos. Para la gente de Capricornio, para los de Capricornio, ustedes se deben enfocar un poquito más a ver cuál es el enfoque que ustedes necesitan, sobre todo con la parte de la familia. Están discriminando, están alejando, están rechazando miembros de la familia que de alguna forma han sido importantes en su momento. Ellos ahora se están pasando una mala situación. No han podido, digamos, como buscar su horizonte, como buscar ese camino que necesitan para salir adelante. Enfócate en tu familia en este momento y dales el amor que ellos están necesitando. Para la gente de Acuario, perdón, me encanta. Yo siempre lo he dicho, la palabra perdón es como ese sentimiento, esa acción que todos debemos aprender y que todos debemos llevar en el corazón. Está bien que muchas veces nos ofenden, pero recuerden que nosotros también ofendemos. Y así como nosotros pedimos perdón, créanme que nosotros también en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar perdón de algunas perdonas. Así que esta semana a perdonar. Vamos con la gente de Pisces, mi último signo, intención. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, todo lo que ustedes quieren generar, ahí está. Yo quiero comprar una casa, yo quiero comprar un carro, yo quiero hacer un viaje al exterior, yo quiero conocer, yo quiero reconocer, yo quiero conocer el mundo, quiero reconocer, quiero darme cuenta de qué es lo que hay fuera de mí. Pero ¿qué pasa? Están en eso, en intención, solo intenciones. Y con intenciones créanme que no van a llegar a ningún lado. A esos sueños hay que ponerle alas, hay que ponerle amor y hay que ponerle mucha motivación. Este fue mi horóscopo de hoy. Yo sé que sintieron todo el amor con el que se los quise transmitir. Espero que sigamos conectados porque siempre vamos a estar disponibles para ustedes aquí en La Línea de la Vida a través de nuestra página web las 24 horas del día. Siempre mis tres frases, ya ustedes las saben, ama, perdona y sé feliz. Un besito para todos, los quiero muchísimo. Gracias.